En un minuto Wiki mucho puede ocurrir, como los 60 segundos de todo lo que pasa en los proyectos Wikimedia. Incluso en el tiempo que necesitas para responder a cómo puedes unirte al Movimiento de Conocimiento Libre Wikimedia. ¿Sabías que 14 proyectos de código abierto basados en Wiki, incluida Wikipedia, son posibles gracias a Movimiento Wikimedia, una comunidad mundial de personas colaboradoras? Este movimiento comparte la visión de un mundo en el que cada ser humano pueda compartir libremente todo el conocimiento humano. Y para ello cuenta con gente de todo el mundo. Gente como tú. Porque estos proyectos solo pueden prosperar si representan al mundo en toda su diversidad. Puedes contribuir con lo que sabes y te gusta. No todo es editar artículos de Wikipedia o subir imágenes a Wikimedia Commons. Si sabes programar, por ejemplo, puedes incluso ayudar escribiendo y depurando código. Otras formas de participar son unirse a tu comunidad Wiki local o a un grupo de Wikimedistas que compartan tus intereses. Visita nuestra web para conocer cómo puedes participar en el movimiento. Y así es como puedes unirte al movimiento Wikimedia en solo un minuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!